La momia Luchador sordo-mudo Es más fuerte que el acero Es el paladín de la justicia La momia protege a los jóvenes Castiga a los malos Y quiere a los niños Muy tiernamente Puedo encontrar Un sendero entre tus dedos E imaginar Que no me pierdo como un besito Mirarte así Me da la pala del cielo Cuando te vas Me ahogo en el infierno Aquel récord Pero ella no me afecta Hoy todo es más Pero tal vez Estoy de todo acuerdo Lo que se me ha convertido en la vida Y yo he hecho un besito Y yo le he hecho un besito Es más fuerte que el acero Y yo le he hecho un besito 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 Oye, creo que ponga ese momento de soñar con Con los ojos bien abiertos, algunos dicen Que lo bueno nunca menos, aunque el tiempo Deja de existir la palma Oye, 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 oye Aquel rencor de bella no me afecta Hoy todo en paz, pero trae un lugar perfecta Pero tal vez, me estoy de todo acuerdo Debo decir, que hay una tristeza Y como esa niña, oye, oye La chica es más bastante La chica es más sensible Tan cobardes, más asesinos Tan piratas, más como Dios Tan sol y un rapicioso Tan salva, unir y tan meroso Tan recado, más sensible Tan mirada, y tan es Tanfeedillado Y con las vueltas de su corazón ¡Vamos con la etapa! ¡Vamos con la etapa, chicos! ¡Vamos con la etapa! ¡Vamos con la etapa! ¡Tan sincero, tan bastante! ¡Tan común, tan amigable! ¡Tan cobarde, tan así! ¡Vamos con la etapa! ¡Tan fin a noch! ¡Tan increíble, tan increíble! ¡Tan franc miracles! ¡ Ain't no nervoso en este sur! ¡Vamos con la etapa! ¡Vamos con la etapa! ¡Vamos con la etapa! ¡La monja! ¡A la pelota!